¿Qué dice el mediodía profundo sobre Tebas, Palestina, Israel, Colombia, Medellín? El odio se cierne como un espantoso sol. Desde que murió la Esfinge, la innoble ciudad no tiene secretos. Todo acaece de día. La sombra baja a ras de las casas, al pie de los árboles, como el agua insípida al fondo de las cisternas. Las habitaciones ya no son pozos de oscuridad, almacenes de frescor. Los transeúntes parecen sonámbulos de una interminable noche blanca. La gente duerme de día, ama de día. Los durmientes acostados al aire libre parecen suicidas. Los amantes son como perros que copulan al sol. Los corazones están tan secos como los campos. El corazón del nuevo rey está tan seco como la roca. Soy la ley de esta tierra y tengo el deber de velar por su seguridad y su orden. He visto con mis propios ojos como dos hermanos se han enfrentado por el trono y como uno de ellos ha defendido a Tebas con valor y lealtad. El otro, Polinices, ha traicionado a su patria y ha venido con un ejército extranjero a destruir nuestra ciudad y nuestros templos. Por eso he decretado que el uno sea enterrado con todos los honores, como un héroe y un rey. Pero, Polinices, que ya se muerto en el campo de batalla, no recibirá sepultura ni lamento. Su cuerpo será dejado a la interperie para que se lo coman los buitres y los perros. Así lo he ordenado y nadie se atreverá a desobedecerme. Si alguien osa darle sepultura, Polinices, o siquiera llorar por él, será castigado por la muerte. No hay lugar para la piedad o la compasión en mi reino. ¡No! Solo hay lugar para la ley. No haré distinción entre amigos o enemigos, familiares o extraños. Todos deben acatar mi voluntad o sufrir las consecuencias. Soy el orden y no tolero la rebeldía ni la deslealtad. ¿Qué? ¿Qué me importa tu poder, tu tiranía, tu injusticia? No me has dado la vida ni me la puedes quitar. Solo mi instinto justo me guía y a ello me debo. Quiero honrar a los muertos, a todos los muertos, sin distinción de amigos o enemigos. Tú no puedes cambiar mi voluntad. Polinices, era mi hermano y lo seguirá haciendo, aunque tú lo niegues. No mereces ser abandonado a los buitres y no recibir el debido homenaje de su sangre. Yo se lo he dado y no me arrepiento. He hecho lo que debía, lo que dictaba mi conciencia, lo que me pedía mi amor. Y si por eso tengo que morir, moriré feliz, sabiendo que he cumplido con mi deber. Así que haz lo que quieras. Mátame o déjame vivir. Pero no esperes que me humille ante ti ni que te pida clemencia. Soy mujer, hija, hermana y no me doblego ante nadie, más que a seguir el deseo de mi corazón. Compartir el amor y no el odio. ¡Equipa! ¡Equipa! Gracias.